Hola a todos, muy buenos días. Muchas gracias por estar presente en este hermoso acto. Muchas gracias, señor Gobernador. Bienvenido a San Agustín. Muchas gracias por estar presente hoy aquí con nosotros y por apoyarnos fuertemente en este proyecto. Bueno, la verdad que es un día que va a marcar un antes y un después en San Agustín. Un día donde vamos a rubricar la firma de un convenio que dejó años de trabajo y sin respuesta alguna del Estado Provincial. Hace mucho tiempo que venimos charlando, trabajando en conjunto con los productores, los productores tamberos fundamentalmente que fueron los impulsores de este proyecto y que luego de la asunción del Gobernador Omar Perotti, de la constitución de su Ministerio de la Producción, de la llegada de Daniel Costamaña, de Matías Gergetti, quien se puso desde el primer día con nosotros a la par para trabajar en conjunto y de constituir una comunidad organizada de la cual él siempre nos hablaba. Y bueno, hoy dio su fruto. Es decir, la obra que vamos a comenzar en breve no va a ser una obra donde la provincia nos va a financiar la compra del material, la comuna va a poner la mano de obra y va a quedar en la nada. No, se constituye una comunidad organizada y hay más productores y más actores que se van a sumar para fortalecer, para consolidar esta comunidad organizada entre la parte privada, entre la parte pública, comunal, la parte pública, provincial y que se garantice para las generaciones futuras el buen mantenimiento de la infraestructura que hoy nos brinda la posibilidad del Estado Provincial que conduce Omar Perotti. De parte de la comuna de San Agustín, de los productores, de las autoridades educativas, de los alumnos, estamos muy pero muy agradecidos. Pero no solamente le queremos dar las gracias, sino que también queremos felicitar por la genialidad de este plan de Caminos de la Ruralidad, donde va a marcar, repito, la garantía del mantenimiento futuro de esta traza y seguramente de otras que vendrán en el futuro. Porque San Agustín le va a demostrar al Estado Provincial que está organizado y vamos a estar cada vez más organizados. Por eso quiero agradecer fuertemente a los productores que nos han acompañado en estos últimos meses porque sin ellos no hubiesen podido consolidar lo que hoy estamos celebrando. Enormemente agradecido, tanto a los productores, al Estado Provincial, reitero al Gobernador, a Daniel Costamania, a Oscar Sechi, a Matías Giorgetti, han estado al pie del cañón. Entiendo que es una felicidad enorme para todos, una felicidad porque vamos a generar arraigo en San Agustín, en el distrito rural de San Agustín. Vamos a fomentar la producción, vamos a apoyar a la educación rural. Así que cuenten con esta comunidad organizada para seguir trabajando juntos. Agradecerle al Senador Rubén Pirola, que también nos está acompañando en el presente acto. Y bueno, no tengo mucho más para decirles, pero quería dejar marcado eso. La comunidad organizada, de la cual era martes 12 de la noche, teléfono de Matías Giorgetti. Matías, ¿cómo estamos con la documentación? Falta esto presentar. Uno de la mañana. Impresionante el trabajo de Matías, que lo quiero resaltar, porque nunca me pasó en particular estos años que llegan a la comuna de que un funcionario del Estado provincial esté a disposición, con tantas ganas de que salgan las cosas, siempre marcando la estructura normativa que tiene que regular la comuna para garantizar el futuro de la infraestructura de las generaciones. Eternamente agradecido. Muchas gracias y sigamos disfrutando de la acta. Hola, buenos días a todos. Agradezco la presencia de todos los presentes y el compromiso de nuestros funcionarios en hacer que llegue un ripio hasta una escuela rural, con la importancia que tiene. Esta escuela ya en 1914 comienza a funcionar de la mano de la gente del campo, de la gente que quería una escuela para sus hijos. Hoy ya no hay tanta gente en el lugar, pero esto va a generar mayor arraigo, mayor compromiso con nuestra escuela. Nuestra docente, Estela y Meli, que son las que vienen todos los días a esta escuela, van a poder llegar los días de lluvia o posteriores a la lluvia, garantizando más días de clases en la escuela rural. Muchas gracias y darles un enorme agradecimiento a todos porque garantizar días de clases para esta comunidad es algo primordial. Muchas gracias.